Guaco Si no puede ser mañana mejor gozamos la rumba metiéndole mano ahora Vengan ya a divertirse que la noche está por empezar Y es que vinieron a acompañarnos a vacilar esta fiesta Bonita noche y fiesta musical Cantaremos, bailaremos, todos juntos estaremos Vengan que ya ha comenzado la función Tratamos de divertirles que pasen un rato bien Y esta noche inolvidable que sea feliz también Vengan ya a divertirse que la noche está por empezar Vuelvo y te digo que ustedes vinieron a acompañarnos Gozando la rumba en esta fiesta musical Cantaremos, bailaremos, todos juntos estaremos Vengan que ya ha comenzado la función Yo te digo que esta noche está bonita Yo quiero que todo el mundo vacile en esta Porque esta noche estamos en salsa Que no se pare mi rumba Que esta noche estamos en fiesta Llévala esta noche, llévala a la fiesta Llévala esta noche, llévala a la fiesta Llévala esta noche, llévala a la fiesta Sígueme, no te la pierda Yo te diré que estoy pensando de cualquier manera En los negritos que son de madera Llévala esta noche, llévala a la fiesta Sígueme, no te la pierda Te invitamos a bailar esta noche, esta noche Es bonita de veras Llévala esta noche, llévala a la fiesta Sígueme, no te la pierda Porque Venezuela tiene un mango, mira Que también está acabando con la rumba buena Que un feliciano te invita la fiesta Que un feliciano te invita En Puerto Rico y en Panamá Y Santo Domingo y Venezuela Que viva la fiesta Familia, en el vibrófono Luis Ramírez Por la maceta Si, que se sepa Me llevo invita a la fiesta Vamos, vamos todos con polo Que cuando llego a Venezuela Nunca me dejan solo Si, que se sepa Me llevo invita a la fiesta Que ahora invito a la fiesta Hermanito, espero que haya gozado Un poquitito en esta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!